Intensísimo día hoy en el Mundial de Fortininer que se está celebrando en aguas del Río de la Plata en Buenos Aires, en el club náutico San Isidro. Y es que se ha montado una revolución tremenda, sobre todo en la Fortininer masculina, donde los hermanos Alonso se han alzado hasta la segunda posición del cajón, con una fantástica remontada, realizando tres pruebas impresionantes, un octavo y un primero, con un treceavo que han tenido que desechar. Peter Burling y Bell Toc se han colocado en primera posición y se mantienen ahí dentro de lo esperado. Por otra parte, el otro español, Carlos Paz y Antonio Paz, se mantienen en la cuarta posición, a pesar de haber hecho un cuadragésimo puesto en el día de hoy. Tienen 65 puntos a tan solo nueve puntos del cajón. A esperar por las Medal Rays. Botín y López han hecho una muy buena prueba, también con un tercero y un onceavo, que le aupan a la novena posición dentro de las Medal Rays con 89 puntos. Ya por último, el último español, Robles y Cánovas, que están en la quincuagésima primera posición, con 161 puntos. En Fortininer femenino podemos ver aquí una fantástica salida de Tamara Echegoyen y Berta Betanzos, donde se han colocado prácticamente en primera posición, la vemos la toma. Y al día ha sido bastante bueno, han hecho un cuarto, un tercero y un sexto, estupendo. Y se colocan dentro del cajón en la tercera plaza.